Bueno, nos acercamos a la casa Peruchito, fíjense todo como es el ambiente aquí Por aquí, la mano izquierda ya, nos acercamos Aquí tenemos la mano izquierda, la casa comunitaria Peruchito donde se atiende a los niños Vamos a ver cómo trabajan los niños Vamos entrando, vamos entrando Y aquí estamos ya en la casa Peruchito, aquí los niños se están trabajando Vamos a ver cómo trabajan los niños, a ver Aquí está la maestra Emilia Hola papá, ¿cómo están? Aquí está llegando un muchacho Biología Viene a ser una tarea de biología, vamos a ver Seguimos por aquí, aquí están haciendo una caligrafía, ¿no? ¿Eso es una caligrafía? Sí Sí, muy bien Seguimos por aquí, una niña está también haciendo una caligrafía, muy bien Y por aquí seguimos, otra niña con otra caligrafía, muy bien, ahora seguimos por aquí, y este es un niño, otra caligrafía, que bien Seguimos por aquí, aquí está haciendo lectura, está leyendo, caligrafías aquí también, muy bien, seguimos por aquí Y aquí Daco, está buscando un libro de, a ver Daco, ¿de qué está buscando? Dio biología Dio biología, para este muchacho que viene a hacer una tarea Bueno, sigo por aquí, permíteme Daco Sigo por aquí, otro muchacho, ¿y qué está haciendo usted? A ver, cuéntenos Matemáticas Matemáticas, está haciendo sumas, parece sumas, ¿no? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es suma, pero de otra forma, de mayor a menor Y resuelve las siguientes personas con decimales Con decimales, así, ah, muy bien Perfecto Vamos a copiarlo aquí, hijo, para que lo puedas copiar de nuevo allá Y Emilio nos está explicando bien Bueno, yo sigo por aquí, doy la vuelta Vamos a ver una toma así del grupo Así es, perfecto Muy bien Y ahora voy para acá Voy para acá Voy al otro grupo por allá Ahora voy a ver Aquí hay dos muchachos, están investigando A ver, ¿qué están investigando? El sistema nervioso El sistema nervioso, a ver Vamos, están copiando de la computadora, ¿no? Aquí del ordenador, del sistema nervioso, de Wikipedia Vamos a ver qué dice ahí A ver, lee un poquito lo que están copiando El sistema nervioso es un conjunto organizado de las células especializadas en la construcción de las finales eléctricas de las células básicas del sistema nervioso de todos los animales de la neurona Muy bien, perfecto ¿Me están copiando? Para... en la tarde tienen clase ustedes, ¿no? Sí Ya, están haciendo la tarea ahorita Perfecto, muy bien Aquí tenemos la cartelera informativa A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mes de la resistencia indígena Ajá, y aquí en noviembre, ¿qué dice? Mes de los difuntos Mes de los difuntos ¿Y aquí en diciembre? ¿Qué dice? Mes de parrandón Diciembre de parrandón Ajá Ahí, ahí tenemos 12 de octubre Ah, mira aquí ¿Quién cumple años el 12 de octubre? Tomás Tomás, ahí dice Tomás ¿Y quién es Tomás? El que me ayuda a tocar cuatro Ajá, tocar cuatro, Tomás ¿Y dónde está Tomás ahora? ¿Dónde está Tomás? En España En España ¿Y qué está haciendo en España? Tomás Con la familia Con la familia ¿Y por qué está en España con la familia? Porque ha habido a la mamá No, la mamá está enfermita Cuidando a la mamá Está cuidando a la mamá Claro, por eso está en España, ¿no? Pero si no estaría Estaría aquí trabajando Ajá Tocando el cuatro Estaría aquí ayudándoles Y tocando el cuatro Mira Y se perdió Ajá ¿Y el dos de octubre? ¿Y el dos de octubre? El día mundial del hábitat Día mundial del hábitat Ah Hablando de canonización de Monseñor Romero John ¿Quién es John? A ver, pregunto El que está arriba El gordo El gordo El gordo ha dicho Oye El gordo Le han llamado gordo Sí Espera Ahora Y la plata El gordo y la plata ¿Y dónde estaba el gordo Estos días Que no estaba por aquí? En España No Estaba viajando Estaba viajando En avión Fue Fue Al salvador Donde vivía este obispo El que acaban De canonizar Para la fiesta Que le hicieron A este señor ¿Y porque el gordo No salió aquí? Porque esta es una foto antigua Esta es una foto De hace muchos años Entonces Él fue Al salvador Para La fiesta De canonización O sea Que hicieron santo A Monseñor Romero Entonces Él fue por eso A ver Seguimos por aquí El 2 de noviembre A ver Que se celebra El día de los muertos Día de los difuntos ¿No? El 2 de noviembre Y el 29 de noviembre Natalicio Andrés De Andrés Bello El maestro Andrés Bello Ah Pero Los cuatro Los cuatro Lo que más nos gusta Es diciembre ¿No? ¿Por qué diciembre Nos gusta mucho? Porque disfrutamos Parrandas Hay parrandas Por eso se dice Diciembre De parrandón De parrandón ¿No? Muy bien Bueno Cuando llegue diciembre Hacemos otra grabación Así bonita De la parranda Que van a hacer Bueno Vamos a seguir trabajando Venga Ya terminé Mira A ver Ya terminó por aquí Perfecto Muy bien Yo quiero ver Muy bien No Ahora no se puede ver Ahora no se puede Ahora no se puede Yo terminé Ahora Bueno Fíjense Todos aquí trabajando Así debe ser Por aquí Dato Ayudando a una niña Ahí está muy bien Ciento Cuarenta y cinco mil Doscientos Y cientos Muy bien Ahora acá Por aquí Estamos Siete millones Siete Siete millones Siete millones Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco mil Doscientos Muy bien Ahora viene Veinti Siete Vamos por aquí Seguimos dando la vuelta Siete millones Ciento Cuarenta y cinco Cómo se llama usted Yonefre Cómo Yonefre 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 está Haciendo la tarea A ver Esta niña que hizo las sumas Y ahora está haciendo un dibujo A ver Cómo se llama usted María Alejandra María Alejandra Seguimos por aquí Cómo Cómo se llama usted Luis Daniel Cómo Luis Daniel Luis Daniel Vamos por aquí Que no les pregunte el nombre A ustedes A ver Me tienen que decir el nombre A ver Cómo te llamas Edgar Edgar Aquí está trabajando Edgar Y seguimos por aquí Los del sistema nervioso Cómo se llaman ustedes Jordis Jordis y Joseph 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 Muy bien Bueno Sigan trabajando Y aquí están Entonces las niñas A ver Cómo se llama usted Yaxare ¿Cómo? Yaxare Repito otra vez Yaxare Yaxare Y usted Stephanie Y por aquí ¿Cómo te llamas? Luz Marina Luz Marina Ven Están ayudando Haciendo una tarea De castellano ¿Es esto? O de qué Sí Oración Oración Muy bien Vamos por aquí A usted no le pregunte el nombre A ver cómo se llama usted Jackson 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 Siendo De suma de matemáticas Cosa de matemáticas Muy bien Y por aquí Daco A ver La niña que está aquí Al lado de Daco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Daniel Daniel Daniela Daniel Danielis Ah Muy bien ¿Cómo te llamas?